A ver, alguien que me ponga ahí, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sentido la escuela? ¿Cómo se le ha hecho la escuela? Muy pesado, puede poner su micrófono también si no quiere escribir. Ya veo que están ahí pintando, qué padre, felicidades. Nos relaja eso, no borran ahora acá. Nos relaja eso. ¿Cómo se han sentido? En lo que llevamos del semestre. Y es su primer semestre. A mí se me ha hecho como fácil, bueno, normal, ¿no? Pero a veces se me va el tiempo de las tareas. Y a veces entrego tareas tarde porque según yo no hay nada que enviar. Entonces ya cuando los voy a hacer ya se me pasaron los tiempos. De repente te das cuenta, ¿verdad? ¡Ay, está esta tarea! Y a ti te pasa eso y a mí me pasa que pienso que a lo mejor que ya revisé esa tarea y ya entro. ¡Ay, como con ustedes no he revisado! Me faltan los estados de resultados. Pero ya revisé. Y como que me va apareciendo lo último, lo más reciente. Y revisé lo de las cuentas T. Felicidades, muy bien. Muy bien. Entonces no sé si tengan alguna duda del libro mayor que es más conocido como la cuenta T, que por ahí hicieron una actividad. Los que lo hicieron, la mayoría vi que lo hicieron muy bien, pusieron movimiento de autor, movimiento creador y el saldo. Ok, pues ahora, ¿alguna duda? ¿Es obligatorio poner lo de movimiento de autor y...? Ahí sí era. Si no lo pusieron, pues no pasa nada, pero sí. O sea, en la vida real ya no se pone. Pero ahorita yo para que se lo vayan, para que lo fueran aprendiendo, ¿qué es? Movimiento de autor, movimiento creador y el saldo, pues el que es mayor. Para que nos fuéramos acostumbrando, aprendiendo. Pero una vez que esté en la práctica, pues ya te lo sabes y ya no se pone. Ya no le pones MD o MA, movimiento creador, saldo de autor SD o saldo creador SA. Si no lo pusieron, no pasa nada. Yo nada más ahí, a lo mejor a alguno les dice el comentario que no lo pusieron, pero con que nos los aprendamos ya o que sepamos cuál es el movimiento de autor, cuál es el movimiento creador y el saldo de autor y el saldo creador. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? A mí lo más difícil que se me ha hecho es levantarme temprano porque no estaba acostumbrada. Así es, a lo mejor a algunos, ¿verdad? Que estábamos, estabas en la tarde en la prepa. Me ganaste, Dania. Era lo que iba a decir que si estaban en la tarde, pues estaban acostumbrados a levantarse tarde y ahora pues entran a las 7 o a las 8. ¿A las 7 entran? Desde la secundaria están a la tarde, profe. Guau, pues no, pues son 6 años y ahorita un cambio. Y fíjense, y vean el lado positivo que están en su casa. Es lo que yo le digo a mi hijo porque él también toda la semana entra a las 7 de la mañana. ¿Ustedes también? Sí, bueno, los sábados no porque nada más nos toca. Ah, no, los viernes. Los viernes conmigo a las 9. Sí, sí. Pues él toda la semana, creo que el miércoles nada más no, pero de lunes, martes, jueves y viernes a las 7. Y le digo, pero mira, hijo, ve el lado positivo y se los digo también. Si estuvieras presencial, ¿a qué hora te tendrías que levantar para alistarte, desayunar, cambiarte y transportarte a la escuela? Le digo yo, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Y aparte de que queda lejos. Y queda lejos, sí, de punta a punta nos queda a nosotros. ¿Mande, Dania? No, pero me de me puso. Ah, se te puso, ok. Bueno, entonces, pero pues vamos a darle. Ya nos falta bien poquito. Quiero hacerles una pregunta antes de iniciar con las diapositivas. Por ahí les mandé también un ejercicio de lo que estábamos practicando, de las operaciones, para que lo hagan. Si tienen dudas, lo podemos comentar. ¿No lo han visto? Yo sí lo vi, pero por ahora no tengo dudas. Ah, ok, gracias, Cecia. Tienen toda la semana para hacerlo. Tienen toda la semana ya. Si termino ahorita esto, antes del tiempo, lo podemos abrir para si tienen alguna duda o comentar algo. Y ya que ustedes lo hagan en su casita, tienen toda la semana para hacerlo. Vamos a ver ahorita el libro diario, las pólizas. Está muy, muy interesante. Antes de irnos ya a una presencia, al primer ejercicio de una empresa, que ya lo vamos a ver el día miércoles. Muy bien. Pero les quiero preguntar antes de que, de iniciar, porque no agarra, porque no agarra, espérenme. Aquí está, está buscando eso. Muy bien. ¿No les aparece a ustedes en el portal de Aidy y Tesca que hagan la evaluación a los maestros? No. Sí les deja entrar y doy calificaciones. Sí. Sí, eso sí. ¿Y no han hecho la evaluación a los maestros? No. ¿En qué parte está? Pues se supone que es en el portal académico cuando vas a ver tus calificaciones. Fue lo que me dijo Luis, mi hijo. Cuando vas a ver las calificaciones, te pide que evalúes al maestro. No sé si les aparezca o no han entrado. No me he fijado bien. Ah, bueno. Le dije, es que a lo mejor todavía no es el tiempo de evaluar. Le dije, pero aunque según yo ya sí es el tiempo. Dije, le voy a preguntar a mis alumnos a ver si ya lo han hecho. Porque no le deja ver calificaciones. O sea, si no haces la evaluación, llega un momento en que si no haces la evaluación, creo que el sistema no te deja ver tus calificaciones. Pero bueno, ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Acabo de entrar. Sí, yo también. A ver, Peña. No deja ver nada más que la evaluación. Ya no le deja ver calificaciones, ¿verdad? Nada. Ajá. Nada les aparecen los nombres de los maestros. O sea, acá evaluación, algo así. Sí, solo evaluación docente y para... Ah, pero si le damos clic, ¿no nos deja seguir? No sé si a usted sí les deja seguir. Eh... Eh, a mí sí. Ah, ¿sí te dejó? A lo mejor ayer todavía no estaba habilitado. Salen. O se sale en la primera pila. ¿En la primera? Ustedes. Ustedes. Sí, para evaluar. Ah, bueno, ok. Para decirle, usted lo voy a decir a mi hijo. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Pues vamos a darle. Vamos a darle. A ver, ¿qué nos dice ahí, Kenia? Vamos a aprovechar a Kenia que puso su micrófono. ¿Qué nos dice ahí, Kenia? Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Así es. Gracias, Kenia. No lo dije yo. Ahí está. Dalai Lama, el fuerte dijo esta frase que me gusta. Y es cierto, jóvenes. Hay que vivir el hoy, el presente. El pasado ya se fue, como siempre les he dicho. Sí, el pasado ya se fue. El pasado pisado, lo que aprendimos bien, si no nos fue tan bien, pues ya pasó. Pero ahí estamos, que seguimos arrastrando a veces el pasado, ¿sí? Y el futuro no sabemos si llegamos. Si lleguemos al futuro, si lleguemos al mañana. Entonces, hay que vivir el presente, el hoy, jóvenes. El hoy. Ya nos levantamos, pues ya los levantamos. Pues vamos a darle con todo. Vamos a ser agradecidos. Vamos a decirle a nuestros padres, los tenemos ahí. Gracias, papá. Te quiero mucho. Te amo. Porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos. ¿Alguien sabe qué día? ¿Qué día va a ser nuestro último día de vida? No. No, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ahí se las dejo. Me gustó. Y vamos a ver. Bueno, ya empezamos la semana pasada con el registro de operaciones. Si fijan ahí, esa imagen que les puse de la partida doble del cargo, fue lo que estuvimos viendo la clase pasada. Que a todo cargo le corresponde un abono. ¿Quién nos dijo eso, jóvenes? ¿Quién no nos dijo? Para el Luca Pacholi. Así es, así es. No importa que pongan sus micrófonos. Así es. El padre de la contabilidad, que es de Venecia, nos dijo, ¿verdad? Que a todo cargo le corresponde un abono. Que toda causa tiene un efecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se registran esas. Ya empezamos un poquito de la introducción. Ya empezamos, ¿verdad? Aprender qué es el cargo y qué es el abono. Vimos algunas operaciones. Pero ahora vamos a ver, ya en sí, cuáles son los pasos a seguir. En toda empresa para registrar esas diferentes operaciones que se llevan diariamente. Diariamente, cotidianamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender o recordar, porque a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto. Entonces, el registro de la operación requiere del conocimiento exacto de las cuentas o partidas que esta afecta. Es por eso que la estamos recordando. Ustedes ya conocen las cuentas del balance y del estado de resultados. Pues ahora esas mismas cuentas vamos a registrarlas de acuerdo a la operación que se lleven a cabo. Y ya vimos, ya vimos que algunas a veces se van a cargar y otras se van a abonar de acuerdo a la causa y efecto. ¿Qué fue lo que está pasando? ¿Qué está pasando en esa operación? Entonces, pues vámonos. Primero que nada, el catálogo de cuentas. Ya conocemos todas las cuentas del activo, pasivo y capital y estos resultados. En toda empresa, jóvenes, en toda empresa, tiene que haber un catálogo de cuentas. Pero maestra, ¿qué es eso, catálogo de cuentas? Jocelyn, ¿qué dice el primer párrafo, Jocelyn? ¿Es la relación detallada y pormenorizada que contiene el código o nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de las operaciones de una empresa? Gracias. Gracias. Ese es el catálogo de cuentas, jóvenes. Ese es un catálogo donde vamos a tener todas las cuentas que conforman, ¿verdad? El activo, pasivo y capital, pero las vamos a ordenar, las vamos a ordenar con un código. Todas las empresas tienen su catálogo de cuentas. Por eso yo les platicaba, algunos le ponen caja, otros le ponen fondo fijo de caja, otros nada más caja chica, unos manejan bancos, otros les ponen, por ejemplo, ahí, si se fijan, en la imagen que les puse, yo no la hice. Yo me la traje esa imagen del internet. Si se fijan, ahí tienen bancos nacionales y bancos extranjeros, inversiones, inversiones temporales, inversiones en fideicomisos. Cada empresa, ¿sí? Cada empresa a veces tiene sus propias cuentas, le da su propio nombre, pero no dejando del lado, ¿verdad? Pues que pertenece a bancos, que pertenece a caja, que pertenece a inversión, que pertenece a cuentas por cobrar, ¿sí? Pero a veces ellos le ponen su feeling, su propio, su propio nombre, ¿sí? Ok, se establece de acuerdo con el tipo de operaciones que realiza la empresa, así como a las necesidades, información que requiere. Lo que ahorita les acabo de decir, cada empresa de acuerdo a sus necesidades, son las cuentas que va a utilizar. Y el código de cuentas o catálogo, por lo general, es numérico, estableciendo un orden. Siempre va a ser así. Primero, el activo. ¿Dónde vienen los activos? ¿En qué estado financiero, chicos? En el balance. Balance general. Entonces, empieza con el activo. ¿Cuál es el balance general? Activo, pasivo y capital. Pues así es el orden aquí también en el catálogo de cuentas. El activo, le ponen el 1 a los activos. Todo el 1, el 1. A los pasivos, se les da el 2, ¿sí? Se les da el 2, se les da el 2. Al capital, se le da el 3. Y luego nos vamos al estado de resultados. A los ingresos, acuérdense, las ventas, los ingresos ya en el estado de resultados, se le da el número 4. Y a todos los gastos que tiene la empresa, que es el costo de ventas, los gastos de venta, los gastos de administración, el gasto financiero, otros gastos, se le da el número 5. Así es a grandes rasgos como se realiza un catálogo de cuentas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, ¿bancos es pasivo o activo? ¿Activo? 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 ¿Bancos es activo? ¿Préstamo bancario? Ese sí es pasivo, Cecia. ¿Préstamo bancario? Ese sí es pasivo. Pero bancos es activo, es donde yo tengo el dinero, el dinero para pagar todas mis operaciones. Y donde invertimos, donde invertimos, donde vamos y depositamos, donde depositamos nuestras ganancias, lo que vendimos. Vamos y lo depositamos ahí. Entonces, bancos es activo. Es un bien que tiene la empresa. Es el dinero para pagar todas las obligaciones, las deudas, todo lo que tiene. Y si nos queda dinero, pues para invertir también. ¿Mande, Michelle? ¿Por qué no tiene bancos nacionales como número dos? No, esto. No sé por qué tiene uno y dos. El nivel, ah, es el nivel de la, el nivel. Acuérdense, caja es la cuenta, ¿sí? Caja. Pero caja puede tener sus cuentas. Caja y efectivo le pusieron ahí. Por eso es el dos. El dos significa el nivel. No significa acá lo que yo les platiqué de uno activo, dos pasivo. Ah, por eso yo creo que me preguntaban. Ok. Ok. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con lo de uno, dos, tres y cuatro. Acuérdense que cada quien, yo, como les digo, yo este, este me lo traje. Voy a ponerle aquí. Entonces, en la tablita no hay pasivos, ¿verdad? Aquí no es que este, este no es en todo. Es nada más una imagen para que se dieran cuenta cómo es. Pero en sí no está terminado el catálogo de cuentas, ¿sí? No está terminado. Aquí son puros activos, ¿sí? Puros activos. El dos significa, a lo que yo decía, era esto, el código. Se fijan, 100, ¿sí? 100, 0, 0, 1 es el activo a corto plazo. 101 es la caja. 101, 0, 1, que es el nivel 2, ya es caja y efectivo. 102 es la cuenta de bancos. Pero bancos se dividen, esta empresa, en bancos nacionales y bancos extranjeros. O a lo mejor nosotros, si nada más estamos aquí en México, mi cuenta va a ser bancos. Pero mis subcuentas, por eso dice nivel 2. El 2, nivel 2. Mis subcuentas, a lo mejor yo voy a tener de Banamec, de Santander, de HCBC. O sea, esas van a ser mis subcuentas. Mi cuenta es bancos. Sí, mi cuenta es bancos, pero yo voy a tener a lo mejor sus cuentas, que voy a tener una cuenta de Banamec, una cuenta de Santander, entonces ya las tengo por separado. Ese es el segundo nivel. Mi cuenta es inversiones, por ejemplo aquí, mi cuenta es inversiones, pero yo ya voy a tener inversiones temporales, inversiones en fideicomisos. O sea, las separamos. Cada empresa, como les digo, esta es la cuenta, pues. Pero a veces esa cuenta tiene subcuentas. Por ejemplo, clientes. Sí, aquí está, miren, clientes. También igual. Esta es mi cuenta, pero aquí tenemos clientes nacionales y clientes extranjeros. Clientes nacionales, partes relacionadas. Fíjense, cada quien. De acuerdo a las necesidades de su empresa. A lo mejor en alguna empresa no manejan clientes, porque venden puro de contado. Entonces, no van a tener la cuenta de clientes. Y esto nada más era para ejemplificar. No sé si nos quedó claro. Sí. Ok. Y aquí está un ejemplo, ¿sí? De un catálogo de cuentas. Como les digo también, no está completo. Nada más era para especificar, como ejemplificar. 1.1.1 es caca. 1.1.2 es bancos. 1.1.3 es la mercancía. ¿Sí? Inventarios. Si se fijan, les pongo mercancías, inventarios, almacén. Aquí. Porque cada empresa maneja diferentes cuentas. Y aquí yo les puse como un ejemplo, se carga y se abona. Y el saldo que nos queda al finalizar del periodo. La caca siempre, siempre se va a cargar por el dinero que reciba por la operación. ¿Se acuerdan? Eso que nos quede bien claro. La caca siempre se va a cargar cuando entra dinero a la empresa. Sí, cuando entra dinero a la empresa. ¿Y cuándo se va a abonar? Por el dinero entregado vía pago. En efecto, ¿cuándo pago? Cuando pagué papelería por 500 pesos, se va a abonar. O sea, pagué los garrafones de agua, 50 pesos. Se abona, ¿sí? Pagué todo lo que sean gastos menores a 2,000 pesos, ¿se acuerdan? Ahí se abona. ¿Y cómo me queda el saldo, maestra? ¿Se acuerdan de las cuentas TED? Movimiento deudor, movimiento deudor. Y el saldo. Cantidad de dinero que tiene la empresa al finalizar. ¿Cuánto me quedó? Ese es mi saldo. Bancos es muy similar a caja. Bancos. ¿Cómo se carga por los depósitos recibidos? Sí. Que fuimos a depositar la venta del día anterior. Así es como se carga bancos. ¿Y cómo se abona? Por el importe de los cheques expedidos. Que pagué, que le pagué, saqué cheque para pagar la nómina. Sí, pues se abona porque salió dinero. ¿Qué? Hice un cheque para pagarle al acreedor que le debía. ¿Sí? ¿Qué? Le hice una transferencia al proveedor para pagarle la mercancía que me dejó acreditado. Así es como se abona, jóvenes. Y al final, su saldo, cantidad de dinero existente en cuenta bancaria. Lo que me quedó al final. ¿Cuánto me quedó en el banco? Y la mercancía, ¿cuándo se carga? Pues cuando compramos mercancías. ¿Cuándo se carga? Cuando compramos mercancías. ¿Y cuándo se abona? Pues cuando la vendemos. Facilito. Facilito. ¿Cuándo? La mercancía. Cuando compramos mercancías, siempre se va a cargar. ¿Y cuándo se va a abonar? Pues cuando la vendemos. Facilito. Y su saldo, importe de las inversiones existentes, lo que me quedó. Lo que me quedó. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda. Salud. Gracias. ¿Dudas? No, profesor. No. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Sí, esto era. Este es el catálogo de cuentas que toda empresa lo tiene que tener. Es con lo que iniciamos, el catálogo de cuentas. Porque lo vamos a ocupar para llevárnoslo al libro diario. ¿Pero qué dice ahí, Melisa? Dice, deudores nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. Así es. Entonces, detenerse nunca, nunca se detengan. Avanzar siempre, tenemos que seguir avanzando. Y nunca se rindan, ¿sí? Y rendirse jamás. Muy bien, ahí se las dejo. Vamos a continuar con la póliza. ¿Habían visto, escuchado de pólizas? ¿Póliza? Sí, maestra, no maestra. He escuchado, pero no sé qué. Pues como las pólizas de seguro y esas cosas. Ah, bien he escuchado pólizas de seguro. Ok. Póliza. Aquí, la póliza, jóvenes, es un documento, ¿sí? Es un documento que antes de hacer el libro diario, fíjense, se realiza esta póliza. Ahorita ya actualmente, como todo se lleva, se lleva por sistemas, pues, en la computadora, ya no se llevan a cabo. Nada más le ponemos ahí la referencia a qué póliza pertenece, si es póliza de diario, póliza de ingreso y póliza de ingresos o de cheques, ¿sí? Pero anteriormente, cuando lo hacíamos la contabilidad manual, jóvenes, algunos todavía lo siguen utilizando porque es como un control para ellos. Las pólizas es donde tú ibas a realizar todo lo que se realizó, todas las operaciones, todas las operaciones. Entonces, ah, que pagamos, pagamos mercancía, le pagamos al proveedor. ¿Qué es? ¿Un ingreso o un egreso? Salió de, o sea, identificábamos primero, identificábamos y hacíamos la póliza. Ah, de este salió un cheque, es póliza de egresos, hacíamos el cheque y le sacábamos copia el cheque y se lo poníamos a la póliza. Si se fijan, aquí es una póliza azul de póliza de egresos y hacíamos la póliza, lo que nos decía, y que ahorita más adelante se las voy a mostrar. Pero las pólizas son documentos, son documentos, como dice ahí, de carácter interno, interno, en los cuales anotamos todas las operaciones que se realizaron y las dividimos, o sea, de acuerdo, las clasificamos, perdón, las clasificamos de acuerdo a lo que se está haciendo en esa operación, ¿sí? Si vendí, si vendí, pues es un ingreso porque entró dinero para mí, ventas son ingresos, si pagué, es un egreso porque salió dinero, es un egreso o se le llama también pólizas de cheque. Y las pólizas de diario es cuando no se afecta dinero, cuando no se afecta dinero en esa operación, en esa operación. Ajustes, cuando contabilizamos las depreciaciones, las amortizaciones, que lo vamos a ver, cuando hacemos el asiento de apertura, cuando iniciamos con el negocio, esas son las pólizas de diario, donde no se afecta dinero. Pero bueno, vamos, para que nos quede más claro, vamos a ver los tipos de pólizas. Pólizas de diario, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí, Cecia? Pólizas de diario. En esta clase de pólizas se deben anotar otras operaciones no consignadas en las pólizas anteriores. Inicio de operaciones, reclasificación de cuentas, movimientos de, movimientos que no se requiera salida de dinero. Gracias, Cecia. Se fijan, esa es la pólizas de diario, lo que yo ya les comenté, es cuando no se, donde no hubo movimiento de dinero. Cuando hicimos, iniciamos nuestro negocio, el asiento de apertura, cuando hacemos algunos movimientos de ajustes, de cuentas, cuenta contra cuenta, las depreciaciones, las amortizaciones, pero no cuando hay dinero. Porque cuando hay dinero, pues son las pólizas de ingreso y las pólizas de egresos, ¿sí? Pólizas de ingreso, y ahorita que las vamos a ver. Pólizas de diario, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí, pólizas de diario? Marta, ¿qué dice ahí? Pólizas de diario, registrar operaciones que no involucren movimientos de efectivo, como pudiera ser registrar gastos no pagados a crédito, gastos pagados por los dueños o accionistas, depreciaciones y amortizaciones. En ese tipo de pólizas se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones del negocio, por las cuales no se tenga que hacer algún movimiento bancario en la cuenta del negocio. Es decir, la pólizas de diario es la que se elabora cuando la operación que se está registrando no implica una entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito, ni una salida por la cual se debe elaborar un cheque. Ok, gracias Marta. Entonces, fíjense, como les digo, no las vamos a elaborar las pólizas ni de diario, ni de gracias, ni de cheques, pero sí vamos a identificar cada operación que vayamos realizando en el libro diario. Ahorita ya no las vamos a, pero sí las vamos a identificar y las vamos a identificar y les vamos a poner ahí una columna para ponerle a qué póliza pertenece. Si es póliza de diario, fíjense, póliza de diario es nuestro asiento de apertura, es cuando realizamos las depreciaciones, las amortizaciones, que no hay salida de dinero, cuando hacemos un ajuste de cuenta contra cuenta, y ¿qué nos dice ahí? Cuando no haya manejo de dinero, cuando no haya ni entrada ni salida de dinero. Esas son las pólizas de diario. Ok, como les digo, nos tienen, no las vamos a realizar, pero sí nos tienen que quedar claras porque las vamos a clasificar en una columna, ahí en el libro diario se las voy a poner. Luego vamos con las pólizas de ingreso, ahí está la póliza de ingreso. ¿Qué nos dice Ana Sofía la póliza de ingreso? Se anotan diariamente las operaciones que representan ingresos, es decir, entradas de dinero en efectivo o mercancías para la empresa. Así es, aquí en las pólizas de ingreso es cuando vendemos, vendimos mercancía al cliente Teresita Férez, ahí ponemos la póliza de ingresos, ¿sí? Que nos pagaron, ¿sí? Que nos pagó el cliente la mercancía que nos debía, es póliza de ingreso porque entró dinero, ¿sí? Que depositamos la venta del día anterior, que nos pagaron en efectivo, todo lo que vendimos en efectivo, póliza de ingreso, ¿sí? Entonces, ingreso es cuando entra dinero. Que me pagó el trabajador, ¿sí? Me pagó el trabajador lo que me debía, póliza de ingreso. ¿Sí? Que me pagó el deudor, ¿se acuerda? Que me pagó el deudor lo que me debía, póliza de ingreso. Esas son mis pólizas de ingreso, ¿sí? Es cuando recibimos dinero, cuando recibimos dinero. Y vamos ahora a las pólizas de egreso. ¿Qué nos dicen las pólizas de egreso? Luis, ¿qué nos dicen las pólizas de egreso? ¿Qué nos dicen las pólizas de egreso? ¿Qué nos fue, Luis? ¿Nancy? Aquí estoy, maestra. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí. Dice, póliza de egresos. Sirve para anotar las operaciones que impliquen egresos o salidas de dinero en efectivo o mercancías para la empresa. Venta de producto, es decir, la salida de las mercancías. Así es, póliza de egresos. Es cuando estamos pagando, salida de dinero. Estamos pagando al proveedor, póliza de egresos. Estamos pagando los sueldos, póliza de egresos. Estamos pagando todos los servicios, luz, agua, teléfono, internet. Esas son las pólizas de egresos. Cuando sale, se le llama póliza de egresos o póliza de cheques, cuando está saliendo dinero, jóvenes. Se le llama póliza de egresos o de cheques, o de cheques. Y anteriormente, como les digo, hacíamos esa póliza de egresos o de cheques, le sacábamos copia el cheque, se lo poníamos ahí a la póliza y le poníamos ahí pago de, pago al proveedor, la factura, 200, 300 mil pesos. Y ahí, pues, 300 mil pesos. Y esta era la póliza de egresos que me servía de base, como les digo, anteriormente me servía de base para irla a registrar al libro diario. Ahorita, como ya es con sistemas, ¿verdad? Ya es con sistemas. Algunas empresas ya no las manejan. Ya no las manejan. No sé si a alguien les ha tocado, a los que trabajan, les ha tocado ver pólizas. ¿No? ¿O sí? Yo no sé, la verdad. ¿No? Ok. Y es que ya todo, como les digo, la mayoría, ya todos los llevamos, se lleva por sistemas. Pero hay unas empresas que todavía lo manejan, ¿eh? Todavía lo manejan por control interno, como leíamos al inicio. ¿Sí? Por control interno, todavía hacen su póliza de cheques ahí, o su póliza de ingresos, o su póliza de diario. Y fíjense, es un buen control para las empresas. Pero ya las grandes empresas, pues, imagínense que tantas, ¿no? Operaciones se llevan en un día. Y hacer la póliza de diario y pasar el libro de diario, pues, sí es mucho trabajo. Por eso los sistemas nos están, nos han ayudado y nos siguen ayudando, facilitando las debidas. Lo que yo les digo en el Excel, si estuviéramos en el salón, todo lo que hacemos en el Excel lo tendríamos que hacer manual. Que el balance, que el estado de resultados. Y ahorita, pues, son las bondades que estamos aprendiendo contabilidad y también estamos aprendiendo un poquito del Excel. Y si nos da tiempo, vamos a aprender un programa de contabilidad. Si nos llegamos, sí, si vamos con los tiempos bien, vamos a... ¿Alguna duda hasta aquí? Esas son las pólizas de diario, de ingresos y de egresos. Vamos con... ¿Qué nos dice ahí? Dania Méndez. ¿Qué nos dice ahí, Dania? Jamás permitas que la ignorancia, el odio, la envidia, la negatividad de ciertas personas detengan tus ganas de ser una persona bella. Eso, muy bien. Gracias, gracias. Así es, jóvenes. Así es. No permitan que nadie, sí, les quite esas ganas de ser mejores personas, de llevar, de brillar, sí, de cada día superarnos, de ser mejores personas, mejores amigos, mejores hermanos, mejor estudiante, sí, mejor compañero, así, mejor novio, mejor novia. Nadie les quite eso. Pues ahí se las dejo. Y por último, vamos a ver, que con esto es con lo que vamos a iniciar el día miércoles, registro en el diario general. ¿Qué es el registro, maestra? Aquí ya es, este se llama el libro diario, sí, o el diario general, que anteriormente eran unos libros así grandotes. El día miércoles, tengo uno por aquí, pero el día miércoles se los voy a enseñar. Es un libro, eran unos librotes diarios que ahí apuntabas diariamente, sí. Y lleva la fecha, lleva la, como les pongo ahí, la fecha, las cuentas, el parcial, el debe y el haber. Libro diario que ya empezamos un poquito la semana pasada a platicar de él. Entonces, ¿qué nos dice ahí el primer párrafo? Lilian, ¿qué nos dice el primer párrafo? Las actividades o operaciones mercantiles se producen cada día cuando se realizan inversiones en el negocio. Se venden productos o servicios a los clientes. Se efectúan compras, a proveedores de artículos y se pagan cuentas. Gracias. Entonces, fíjense, es lo que se aborda, lo que se lleva a cabo en la empresa en un día, pues se viene y se registra aquí, por eso se llama libro diario. Así como algunos tenemos el libro, ¿verdad? Nuestro diario, que diariamente al finalizar el día escribimos lo que nos pasó, cómo nos fue. Pues así esto, jóvenes, este es el libro diario, pero de las empresas que diariamente anotamos lo que pasó para que no se nos pase y no se nos olvide, porque acuérdense, vale más una tinta borrosa que una mente brillante. Entonces, la forma más elemental, como les pongo ahí, de hacerlo es registrar cada día las operaciones, cada día, de manera, sí, de esta manera la empresa adquiere un historial o registro completo de los sucesos en orden cronológico y en un solo lugar. O sea, ahí lo llevamos, primero de enero, ¿qué pasó? Compré mercancía, primero de enero, también pagué mercancía, el primero de enero, a lo mejor también le presté al trabajador y esas son las operaciones que hubo el día primero. Nos vamos, el 2 de enero, ¿qué fue lo que pasó? Y así, cronológicamente, ese es el libro diario, ese es el, cada operación debe tener por lo menos un cargo, ¿se acuerdan? Por lo menos un cargo y un abono, un acaso y un efecto, por lo menos. Vamos a tener operaciones que van a tener más de dos cuentas, ya las vamos a ir viendo, más de dos cuentas, pero por lo menos tiene que haber dos cuentas, el cargo y el abono, ¿sí? Que cargamos la causa y el efecto que abonamos, ¿sí? Que es la partida doble, como ya lo hemos venido platicando. Muy bien, y aquí es un ejemplo, un libro diario, ¿sí? La fecha, las cuentas, el debe y el haber, que yo le voy a agregar, fíjense, esta es algo sencillo, pero yo aparte de lo que viene ahí, ya les voy a mandar un formato, le voy a agregar la póliza, a qué póliza pertenece, si esa póliza de diario, de ingresos o de egresos, ¿sí? Eso le vamos a agregar ahí, aparte de la fecha, el detalle que vienen siendo las cuentas, qué cuenta voy a cargar, qué cuenta voy a abonar, y si le voy a agregar también el parcial, como viene acá, si se fijan, como viene aquí, parcial o referencia, que nos sirve, acuérdense, dice nuestra contabilidad, uno de los principales detalles que tiene que ser lo más clara, lo más detallado, lo más sencillo, entonces, aquí, pues vamos a detallar todo lo del libro diario, poniendo la fecha, a qué póliza pertenece, a qué cuenta voy a cargar, qué cuenta voy a abonar, el parcial, el parcial, que se le pone el número del catálogo de cuentas, o le ponemos el número de cheque, alguna referencia, o estoy vendiendo 300 unidades, es para nosotros, es interno, acuérdense, y el debe y el haber, el cargo y el abono, el debe y el haber, el cargo y el abono, ok, hasta aquí alguna duda, si no, me quedan, ah, ya me lo estaba comiendo, me quedan 6 minutos, lo que vamos a ver, la balanza, entonces, primero que nada, se hace el libro diario, luego del libro diario, el libro diario, al sumar todos los debes, nos tiene que dar igual, al sumar todos los haberes, o el cargo y el abono, al sumar todos los cargos, jóvenes, me tiene que dar igual, al sumar todos los haberes, por ejemplo aquí, bueno, esta es la balanza, ah, pero aquí, en el libro diario, al sumar todos estos debes, todos estos debes, me tiene que dar igual, al sumar todos los haberes, se fijan, a todo cargo, mil pesos, le corresponde a un abono, caja, bancos, perdón, caja, debe y haber, debe y haber, gastos, bancos, pérdida y debe y haber, y al sumar, nos tiene que dar igual, y así es como sabemos, que si me cuadro, maestra, no me cuadra por 50 pesos, maestra, maestra, sí me cuadro, a eso vamos a llegar, está muy, muy interesante, todo al sumar todos los debes, nos tiene que dar igual, sumar todos los haberes, y por último, una vez que hacemos el libro diario, del libro diario, nos pasamos al libro mayor, que no lo puse aquí, porque ya lo conocemos, fue lo que trabajamos la semana pasada, más conocido como cuéntate, o esquemas de mayor, una vez que ya tenemos los esquemas de mayor, ahora sí, vamos a hacer la balanza de comprobación, ¿qué nos dice Fernanda? Ahí la balanza de comprobación, ¿nos puedes ayudar el primer párrafo? La balanza de comprobación es un documento que se elabora con el objeto de comprobar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario han sido registrados en la cuenta de mayor, representando la partida doble. Así es, gracias Fernanda, respetando la partida doble, entonces, ¿aquí qué hacemos? Fíjense, ya nos traemos nada más, por ejemplo, el código, que ya sabemos, el código contable, que viene siendo lo del catálogo de cuentas, nos traemos aquí, luego la cuenta, que son las cajas, bancos, cada una de las cuentas que conforman el activo, pasivo y capital, y del estado de resultados, y lo que hubo en la cuenta T, balance de comprobación total, el débito y el crédito, que es el movimiento deudor y movimiento acreedor, movimiento deudor y movimiento acreedor, y nos traemos los saldos, saldo deudor y saldo, aquí dice débito y crédito, pero es el saldo deudor y el saldo acreedor, entonces, ¿qué estamos trayendo del esquema de mayor? Nos traemos nada más las sumas, que son los movimientos y el saldo, no los traemos para acá, ya nada más que ahora, en forma de, de balanza y la balanza de comprobación, que al finalizar, al traernos todos los, todos los movimientos, de todas las cuentas que se afectan en el periodo, nos tiene que dar igual las sumas, del movimiento deudor y el movimiento acreedor, eso es lo interesante, al sumar, al terminar el periodo, nos traemos todas las cuentas T de aquí, el resumen, es como el resumen, la balanza de comprobación, y al sumar todos los débitos, todos los, el movimiento deudor, nos tiene que dar igual al movimiento acreedor, lo mismo al sumar todos los saldos deudores, nos tiene que dar igual al sumar todos los saldos acreedores, ese es el siguiente paso después de los esquemas de mayor, y el siguiente paso, y una vez que ya tenemos la balanza cuadrada, ya lo sabemos hacer, son el balance general y el estado de resultados, que hacemos primero, que hacemos primero, el balance o el estado de resultados? El balance. ¿Por qué el balance? O sea, primero, sí lo podemos hacer, pero vamos a necesitar del estado de resultados dos cuentas, acuérdense, vamos a necesitar del estado de resultados dos cuentas. ¿Es el estado de resultados y después el balance que no? Porque de ahí sacamos el, 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 se me olvidó, pero de ahí sacamos. ¿El ISR? Sí, Michelle, ¿estás bien? Y la pérdida o la utilidad, ¿no? Eso, Cecia, así es, así es. Sí podemos hacer primero el balance general, pero vamos a ocupar del estado de resultados, ¿sí? Vamos a ocupar dos cuentas, que es el ISR por pagar, el ISR por pagar, que nos lo llevábamos al balance general, activo, pasivo, capital, son los impuestos por pagar, activo, pasivo, capital. Es un pasivo. Pasivo, nos lo llevamos a los pasivos, pero también nos llevamos la utilidad o la pérdida, como dice Cecia, nos llevamos la utilidad o la pérdida, nos la llevamos al balance general. Entonces, una vez que ya terminamos la balanza, ya sabemos hacer nosotros los estados financieros y empezamos con el estado de resultados con los saldos. Aquí está, ventas, 22,000. Aquí está, 22,000. Le restamos, no sé si vengan aquí. Ah, viene compras, aquí es el analítico. Compras, ¿sí? Ok, para sacar. Compras vendría siendo el, el costo de ventas y ya le restamos los gastos generales. Acuérdense, cada empresa maneja cuentas. Yo nada más este es un ejemplo que, que lo copié para que vean cómo es una balanza de comprobación. Pero ya lo vamos a practicar, ¿eh? Lo vamos a practicar. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué debe contener? Ok, gracias. Y esto ya lo vimos ahorita. ¿Qué debe contener? Nombre del negocio, como todo estado financiero. Nombre de que se trate de una balanza de comprobación. Y fecha de la cual se formular. ¿Se acuerdan? Este es él. ¿Cómo le llamamos a lo primero? Encabezado. Encabezado. Nombre del negocio. Nombre de que se trate de una balanza. Y fecha. Luego, después, lleven el folio del mayor de la cuenta. Nombre de la cuenta. Movimiento de eudor y acreedor. Y saldo de eudor y acreedor. Y eso se le llama a él. Cuerpo. El cuerpo. Muy bien. El cuerpo. Y por último, pues ya no les puse las firmas, pero también se ponen las firmas. Y ahí está otro ejemplo de una balanza de comprobación. ¿Se fijan? Aquí está el folio, que es el catálogo, el número de catálogo de cuentas, o un seguimiento, la cuenta, movimiento de eudor, como les decía ahorita, miren, movimiento de eudor, movimiento acreedor, y el saldo de eudor, y el saldo acreedor. Al sumar todo, nos tiene que dar las sumas iguales. Al sumar el movimiento de eudor, nos tiene que dar igual al movimiento acreedor. Y luego los saldos. Al sumar el saldo de eudor, nos tiene que dar igual al saldo acreedor. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Esto, jóvenes, esto, ahorita lo vimos en teoría, ya al partir del día miércoles, lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿sí? En vivo y a todo color, hasta llegar al balance general, ¿sí? Que son los estados financieros, estado de resultados y balance general. No sé si tengan alguna duda. Ahorita se las envío a estas diapositivas, estas diapositivas, para que hagan un pequeño mapa conceptual, para que les quede, les quede más claro. Hagan un pequeño mapa conceptual. Tienen toda la semana para hacerlo, ¿sí? Perdón, se me olvidó decirles al inicio que fueran haciendo su pequeño resumen o mapa, ¿sí? Perdón. Pero van a tener toda la semana para hacerlo. Acuérdense, entre más practicamos, más fácil se lo hace porque, como les digo, no vamos a, las pólizas, esas no vamos a ir haciendo una por una, pero sí las vamos a clasificar en el libro diario, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el libro diario, esquemas de mayor, la balanza de comprobación y los estados financieros. Y nos falta otro tema, otro tema que se llaman tarjetas de almacén. Tarjetas de almacén y el IVA es lo que nos falta para que ya nos quede completo ya el trabajo, el proyecto final y el trabajo y lo que se lleva a cabo en una empresa. El IVA, nos falta de ver el IVA y las tarjetas de almacén. Que yo creo que eso, voy a ver el miércoles para mejor que ya al tenerlo, tenerlo y irlo aplicando en el libro diario, ¿sí? Pero eso es rapidito, eso es rapidito y en la práctica, más que nada, en la práctica lo vamos a ir viendo. El IVA y las tarjetas de almacén. Pero si el miércoles llegando, vamos a desayunar poquito que es el IVA y que es tarjetas de almacén y nos vamos a la práctica. ¿Alguna otra duda? Déjenme les pongo rapidito. Les voy a robar un minutito, un minuto nada más. Tenemos un ejercicio que es lo que les mandé ahí en plataforma. Ya ni me acuerdo cómo le puse. No sé si sea este. No. Ah, miren, miren, fíjense, qué bueno que se abrió. Qué bueno que se abrió. Este es un catálogo de cuentas. Se los voy a enviar, se los voy a enviar para que lo tengan ahí. Este es un catálogo de cuentas donde aquí está. Siempre empieza con los activos, los bienes que tiene la empresa. Uno a corto plazo, efectivo de inversiones temporales, que está formado por CAJA. Este es el rubro. Acuérdense. CAJA y bancos. Luego el siguiente rubro, que son cuentas y documentos por cobrar. Y aquí están las cuentas que lo conforman. Inventarios. Luego a largo plazo, el activo a largo plazo. Inmueres, maquinaria y equipo. Luego el número dos. Aquí ya, aquí está. El dos, pasivo, pasivo a corto plazo, a largo plazo. El tres, capital contable. Fijan. El cuatro, que son los ingresos. El cinco, que son los egresos, son los gastos. Y el seis, aquí tiene... Control Z. Ahí está. El seis, costo de ventas. Cada empresa, cada empresa tiene su propio catálogo de cuentas. Pero no era esto lo que les iba a enseñar. Pero salió ahí. Sí, es el ejercicio que yo les mandé. ¿Sería este? No, este es el que vamos a ver el día miércoles. No. Bueno, se los debo. Ah, es este yo creo. Sí. Creo que es este que les envié. Bueno, ábranlo a ustedes. Ábranlo, se los dejo de tarea. Ábranlo ahí en plataforma. Y ya el día miércoles lo platicamos. Sí, lo voy a descargar también. Eso lo vamos a ver el día miércoles. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicas del coro, chicos. Ninguna, profe. No, profe. Bueno, entonces, gracias. Que tengan muy bonito inicio de semana. Los veo el miércoles.